y la ponga que me lo mame en un baño y mándalo ready y mándalo ready y mándalo ready que se escuche peluchento de verdad no sé qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando tiene que meter tiene que procesármelo primero pásamelo por favor limpió el para que eso se escucha limpiecito oye destruyelo eso es para lo tras para lo que la vamos a soltar mario está perdiendo la fuerza está debilitado mario está chiquito necesito meterme un hongo que me pone como si detrás de mi vida no tengo los colores me da risa alucinando pensaba que era una de ver para brisa cuando me metí un hongo por eso nadie va a aguantar por lo malo que me pongo ahí me metí me metí me metí un hongo ahí me metí me metí estamos agotados tengo par de días que no duermo pero el loco va a dormir el loco va a descansar pila cuando no esté en esta vida ni en la otra pero la gloria de papadio hay que trabajar me tratemos en vida y a buscarlo chelito fácilmente ahorita me hago un implante de pelo porque un barbero me abandonó que maldito valero porque a ti te espero bien el loco mío como a mi hermano que el parcerito estamos bien cabrón un trozo de parcela que están bien melo y hablando con los códigos de paisano si ya saben que yo creo que mañana puede ser miércoles mañana tengo una entrevista y una baja y una par de diles y cuando vienes a ver la voy el miércoles qué tal me haría duro una vaina bien cabrón estamos activos no me la hagan bullear mi cerquillo está un poco deteriorado porque un abusador de cráneo me bregó pero me voy a juntar un poco de minocidí voy a agarrar voy a agarrar un brillo de fregay me voy a abrir los poros todas las noches todas las las noches todas 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 las noches no se quillen fácilmente me pongo una peluca rojo y no se dan cuenta flow va poli y tú eres mi pola la 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 se siente heavy fumar puré para la mente despejar tiene problemas mental esa chica todos los días se quiere portar mal ella es muy emocional muy enredada complicada y acomplejada provoca que la castigue si se lo meto se la viola el brujo la tendría amarrada pero qué barbaridad con tu bipolaridad pero un bobo en realidad te voy a tener que reemplazar a tu eres legion de bicóス típico la 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 en la 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 el whans 2 Ando con el gorro para divariar, el sequillo que me hizo un parcero, me acaba de tranquila y estoy quillao. ¿Tú supiste que Harry Potter anda en el área? Fácilmente agarramos a Hermione y le metemos la varita y agarramos a Wonderworld. ¿Cómo se llama? Wonderworld. Y le damos saco eñemazo hasta que se devaneca. Y la vuelta es que a él apreta. ¡Bárbaro, parcero! Pugre, pugre, enrolándose un porrito ahí para despejar la mente. ¿Tú te tienes que cambiar también ya? Cuando ellos me avisen, cosas que ya graban piletón, la van a grabar a ellos, después un perfume en los tres y así su vez y aumenta. Y aquí andamos con Gigi Ávila, decapotado de arriba. El loco mío parece como que durmiendo se descuidó. ¿Loco qué es esa filtro? Como que durmiendo se descuidó y apareció una cacate y se le comió los cabellos. ¡Chufuiu! Se le murió el remolino. Aunque sea, no ando con el sequillo así, todo matado. Parece como un cacón. Yo prefiero estar así que estar así. Con los cinco dedos ahí. Alcimente un viejo se siente solo y se marcha. Claro que yo loco, soy el más peluche del género. ¿Tú no lo estás viendo? Esa piel. Es una piel bañada con un sabor limpio. Una piel limpia. Yo no necesito ir a la actitud de la piel. Esos son ustedes que tienen un trozo de paño. Un trozo de rasquiña. Díganle que en la cámara se ven sucios. Con sarpullidos. Pero mire el brujo. Se ve limpiecito. Tengo un chingo de gripe, pero la gloria de Dios. Tú veas, ahí fue que no me gustó. Tenemos que cuadrarlo, pero la gloria de Dios. Yo me cuido conmigo mismo. Yo no ando en gente, oye. El que se sienta que me va a hacer bullying. Se lo está haciendo él mismo. Ese soy yo, cabrón. El brujo. Mira los parceros. Yo le dije con lo rea. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Con lo rea, cabrón. Mira lo oye el parcero. No, no miente. No miente con lo rea. No te olvides de mí. Mira qué lindo estoy. Los parceros me conocen y de todo. Somos famositos, supuestamente. Ya, pues, el loco está como cada día más peluche. Mira el gordiflo mío como lo está orientando ahí. El loco como que salió como con un filtro de polvida. El loco, 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 loco. Siempre, siempre, siempre lindo. Siempre lindo, siempre lindo. Siempre lindo, siempre lindo. Siempre lindo, siempre lindo. Siempre lindo, siempre lindo, siempre lindo. Sí, sí, sí. La que está con el brujo parece como que se sacó el bingo Por eso que yo siempre el huevo Lo tengo lindo Lo tengo lindo Tengo el huevo lindo Tengo la ñema roja Tengo el huevo lindo Tengo la ñema roja Mira como se sonroja ella cuando estoy Mira como se sonroja ella cuando ella me toca La leche se la tiro en la boca No estoy en ti, modofoca Al movimiento le voy a hacer una coca Como el brujo letra tienen poca Ustedes como el brujo tienen poca Miren para allá Mira que bonito está eso Grabaron el en vivo Ese demo lo vamos a hacer con Crazy Cam Miren lo que me han dentro Y es que lo que dice Darling el loco mío Con el golondrino detrás de la oreja Él sabe que yo lo amo y lo quiero Cuando yo consiga pares de dólares Y grabe con post malón Te voy a mandar Pan de un cirujano Tu viste el tipo de la película Que tiene el pajón de cabello Y que tiene un troco Como de cuchillo en la mano Un troco como de metal Que te me la haga así En mano de tijera Se murió eso Dímelo Crazy Cam Vampirito mío Oye lo que hay Cuando se une el brujo Y cuando se une el vampiro Cuando se une el brujo Y el vampiro Fácilmente Agarramos A una vampirita O a una brujita Y le metemos la varita Y le sacamos sangre Eso hasta que se le pele Vamos a cumplir tu deseo Y te vamos a sacar sangre De ahí En vez de leche Es sangre Porque los que somos vampiros Hoy feliz Hoy Hablamos ahorita Los brujotes míos Necesitas hablar Para acompañarlos A darle acompañamiento A los dos A que tú no le puedes hacer Así a la dentadura Porque fácilmente Tiene una andana Que lo que te parece A Baraka El de la Mortal Kombat Un jabalí Me estoy orinando Puñeta Cabrón ¿Dónde puedo orinar baby? ¿Dónde puedo sacar Mi bicho ahí adentro? Hablamos ahora Hablamos un par de comerciales Les solté pilas de maiz A los brujotes míos Bendiciones para todo el mundo En el día de hoy Sigan apoyando El loco de ustedes Y sigan sintonizando Con las ocurrencias De Marcelo Hablamos ahora Y FAMILA Y sigan sintonizando